Hola a todos, bienvenidos al canal de E y Naomi. Aquí quería presentarles aquí, primera vez que estoy haciendo, como se le dice, una carne, que le dice corned beef, corned beef. So, estaba mirando ahí y lo estoy haciendo así, le eché agua hasta casi arribita. Y dependiendo las libras que tenga ese corned beef, así de tiempo, lo pones boiling, que quiere decir, hirviendo. Ahí, el mío tenía tres libras, so, tengo que darle tres horas, so, desde las dos y media hasta las cinco y media. Y bueno, y creo que trae un paquetico ahí en la carnita esa y se lo eché ahí, se lo eché de todo. Le eché cebolla, ajo, ají, pepper, ají cachucha cubano también. Y todos los condimentos que tú tengas ahí de orégano, un poquito de comino, el paquetico ese de sazón goya. Pasley, le eché todo eso y un poquito de sal. Y ahí, al final, ya cuando el juguito está bien hasta abajo, ok, supuestamente entonces que esté ya blandito, pues entonces lo que uno hace es, pues le echa, yo tenía unos carrots que son zanahoria, ya estaban cortaditos. Y lo que hago es que lo pongo, no sé, tres, cuatro minutos a que se ablanden en el microwave. Y eso lo pongo ahí, al final, aquí, con la carnita y todo ahí bien rico, suavecita, está supuestamente que queda tiernecita. Y le pongo entonces ese carrot y las papas que las acabo de cocinar, que tenía ahí como tres papas. Eso ahí está la papa y se le pone todo eso al final. Así que yo le estaré enseñando cómo me va a quedar. El sabor está rico, siempre pruébalo, tú sabes, con la sal. Y tenía unos cuantos pedacitos de brócoli, se lo eché ahí también, unos pedacitos de bacon, también se lo eché ahí. O sea, que los hispanos siempre metemos todo lo que hay ahí para que le dé buen sabor. Ahí estamos, mira. Pero realmente es la primera vez que yo hago un corned beef, así, ¿sabes? So, vamos a ver cómo queda. Estoy en eso ahora. Y mañana, este, ya tengo maíz, tengo como cinco mazorcas ya. So, mañana entonces voy a hacer tamales cubanos, pero lo voy a hacer en la combinación de esas mazorcas. Le quito, ¿sabes? El maíz. Y, como digo, muelo todo ese maíz y lo voy a poner en la, como en la lavadora, no, en la licuadora o la batidora, como decimos nosotros. Lo perdonen el pelo, que yo estoy aquí cocinando, limpiando baño y ya tengo que coger un break porque ya no puedo. Ya mi cuerpo me dice, I gotta stop. Tengo que parar. Pero eso es lo que tengo para mañana. Entonces, estaba mirando que lo puedes hacer así y echarle un poquito de harina fina, que esta es harina de maíz, home meal, fine, fine quiere decir yellow, que es fina, amarilla fina. Lo pueden ver ahí, amarilla fina, que esté fina, no de la gordita, pero la fina, esa. Y le echas entonces, no sé, dos o tres cucharadas de maicena para que cuaje bien esos dos junticos, molidos todos con el maíz, que ya yo lo tengo ya para mañana. Aquí está el maíz, you guys. Ahí está el maíz, ¿ok? Ahí tengo como cinco mazorcas, no sé en sí cuántos tamales, a lo mejor no me da mucho, pero veremos a ver. Bueno, esa es toda la combinación, entonces se hace el sofrito en sí al lado, ajo, cebolla, los condimentos que uno más o menos le echa, para que le dé el sabocito, comino. Y entonces, ahí también se le echa un poquito de tomate, sofrito, aquí le voy a echar también un ajicito, que lo tengo aquí, yo tengo un montón ahí, de ají cachucha. Yo sé que Yvonne, la amiga mía de Yvonne, ella le encanta el ají cachucha. Y ya imagínate que yo me mudé de la otra casa, pues ya la pobre no ha cogido más ají cachucha, va a tener que sembrarlos, ¿viste? Ají cachucha, son riquísimos. Nada más que le pones un deso de ají cachucha a ese cubano y eso le da tremendo sabor a la comida. Anyway, pues eso es lo que hay mañana. La combinación del sofrito y todo eso, voy entonces por la mañana, tengo que comprar unos hilitos, que es que se amarra el tamar, ¿ok? Que no lo tengo, eso tengo que comprar eso mañana y a ver si encuentro una carnita de puerco, ya a lo mejor que vengan tocino así ya picadito y eso lo ligo todo con el sofrito y todo eso, y ya después el sofrito y toda esa carnita y todo eso, ligadito así bien rico, sabrosito, se lo liga todo con la maicena, la harina molida y el corn que hay que quitarle la, ¿cómo es? Las semillitas esas y entonces se muele todo eso ahí, ¿ok? En la batidora. Y ya después, yo estaba mirando que no hay que usar, ni tan siquiera hay que usar, este, es bueno aprender y hacerlo diferente. Tú sabes, así también sabe igual, rico y suavecito y sabroso y no tiene que pasar tanto trabajo porque a veces las mazorcas de aquí, este, yo las guardé por ahí, las pajitas de las hojitas, las hojitas, son bien chiquitas. O sea, será bien difícil si uno va a usar eso para hacer los tamales cubanos. Pero estaba mirando y digo, contra, yo lo voy a tratar así porque mucha gente no usa tan siquiera las hojas esas del maíz. Usan, este, a veces las hojas de plátano que lo venden, yo me imagino en los comerciales, en los comerciales, en los centros de comida hispana, no creo que el pobre tenga eso ni woman, no estoy segura. Pero lo usan así con ese pedazo de hojita y lo ponen después en un aluminio y lo envuelven bien y después le ponen, ¿cómo se dice?, el hilo que es que lo tapa bien también y lo... Otra persona lo vi y yo creo que yo lo voy a hacer de esa manera, actually. Me da la impresión que es mucho más fácil y sabe igual y suavecito y rico. Nylos, Nylos, este, como este, Nylos, así, que uno usa, claro, este es bien grande. So, si puedo mañana quizá comprarlo, así, lo echas ahí, parece, lo tapas, le quitas el aire y lo moldeas y después lo pones en el aluminio y después le pones el hilito, estar seguro que esté bien cerrado para que no entre lo que es el agua cuando lo tengas que cocinar. Y ya después el agua hirviendo y después ahí lo pones, yo creo, ya como 40, 45 minutos y para afuera están los tamales. Y estoy loca por hacerlo, pero se me olvidó hoy de comprar los hilitos y digo, no, yo necesito esos hilitos por si acaso y estar seguro que todo esté bien cerradito para que no entre agua cuando yo meto todos esos tamales en el agua esa caliente. No, mañana compro y necesito, me gusta hacerlo con puzquito, no sé por qué, pero lo voy a comprar mañana a ver si yo puedo comprarle puzquito para hacer tamales mañana. Y lo iba a preparar ya hoy, pero ya estoy cansada, pero me estoy concentrando en algo nuevo que no he hecho. El corned beef. ¿Cuántos de ustedes han hecho el corned beef en su vida? Bueno, en mi vida esta es mi primera vez, primera vez que hago el corned beef. También no lo doy medio en el cuello. Este, papi me lo trajo y tengo otros paquetes más. Y entonces me puse a mirar ahí y digo, ostras, mira, me gusta esta idea. Lo puedes hacer de muchas maneras, lo puedes poner en el horno o whatever, pero me gustó la manera que lo vi así, bien ahí, a fuego ahí mediano más o menos, dependiendo las libras que sea el corned beef. Ese es el tiempo que le vas a dar ahí, ¿ok? En el fogón. Así que, el mío era tres libras, así que tengo que darle como tres horas ahí a fuego. Ahí está, mira. ¿Ok? ¿It smells good? ¿Ok? So, ya el arrocito está hecho, you guys, el arrocito. Así que eso con un arrocito y no sé si hacer un plátano maduro que tengo por ahí, plátano maduro. Y eso es lo que creo que hay para hoy, ¿ok? Así que, bueno, después yo le enseñaré el final de esto cómo queda, ¿ok? Bueno, I'll see you guys. Bye. Bye, guys. Y a continuación, les dije que estoy haciendo el corned beef. Ya se hizo tres horas, como yo le dije, yo lo puse, dependiendo cuántas libras pesa la carnita esa de corned beef, así entonces le vas a dar de hora. El mío pesaba tres libras, le di tres horas. So, ya lo probé, quiero que lo vean. Miren esto, lo voy a sacar. Ya le eché los vegetales de papa y carol, quiere decir zanahoria. Yo y él lo probamos. Ya está, mi gente. Déjame ver si lo pueden ver acá. No quiero que se me vaya esto aquí, perdón. Yo lo hago así a lo natural aquí con un cebo para que vean qué rico quedó. Déjenme mover esto de aquí, miren. ¿Ok? Miren esto. Look at this. Comí un pedacito. Yo nunca había hecho esto, mi guys. Así, miren esta carne. Oh, my God, it is so perfect. Con todos los ingredientes que chale, carle, como yo les dije en el video. Miren esto. Look at this. Corned beef, guys. And it is da... Delicious. Oh, my God. Chau. It is so good. So. Como le eché ahí el poquito de caldito que quedaba. Le eché el carol. Las zanahorias que ya están ya casi blanditas cocinadas. Y yo cocine también las papas aparte. Para no perder tiempo. So, ahora las puse aquí y le voy a dar 10 minutos. 10 minutos. ¿Ok? La voy a tapar. Ahí está el corned beef. Y ahí está todo lo que es la zanahoria, las papitas por acá. Y todos los condimientos que ahora le eché. Que le eché todo lo que es cebolla, ajo, el condimento ese de goya, comino y todas esas cosas. Y le eché todo eso. En lo que se cocinaba todo eso, le eché todo eso. Tenía un pedacito de bacon y también se lo eché ahí. Todo eso le da saborcito. ¿Ok? Y así quedó. Quedó de verdad delicioso, facilito de hacer. Se lo recomiendo. Mmm. This is so good. This is so good like this. Eso está delicioso así. Así que lo quería compartir con ustedes. Por si nunca lo han tratado, háganlo así. Es facilito de hacer. ¿Ok? Nada del otro mundo. Se cocina solito ahí. A fuego lento ahí es 5 a 6. ¿Ok? Así que bueno. Dios los bendiga. Bye. Aquí está ya cozadito. Y aquí está el resto de la zanahoria con los papitas. Y eso es a green beans. A mi green beans, no a green pepper, red pepper y todo lo que yo le eché. Ahora veremos. Y buen apetito. Buen provecho. De corned beef. Delicioso. Al arrocito, la papita con su zanahoria. Y arrocito blanquito. Y plátanos maduros. ¿Qué mejor? Gracias, señor, por estos alimentos. Amén.